Ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar. Querido doctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos muy bien, Ricardo, y muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, pues estamos ya platicando precisamente sobre estos cambios de clima, sobre todo esto que viene, y bueno, pues ya viene en el horizonte el verano, la vacunación, Doc. Cuéntenos un poquito. Sí, fíjate, Ricardo, que después de la pandemia, yo creo que un poco influenciado por este movimiento antivacunas, la tasa de vacunación en los niños disminuyó significativamente, y pues eso es malo porque ya hubo un brote de sarampión en Sonora, y pues se espera que pudiese haber uno en la meseta central de este país, debido a que tenemos tasas en promedio de 70%. Puede parecer alto, ¿verdad? Porque en algún momento hemos oído tasas de vacunación de COVID del 50%. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que yo les recomiendo a todos es que chequen su cartilla de vacunación, es un documento gratuito que los mexicanos tenemos derecho a tener. ¿Y qué es un esquema completo de vacunación? Bueno, aquel en el cual me han administrado todas las vacunas que requiero. Los niños es lo más común, si te acuerdas hace algunos años, ya para estas fechas había muchos anuncios de la Semana Nacional de Vacunación, y uno veía puestos por toda la ciudad, con las colegas enfermeras, con su depósito frío y posponiendo la vacuna, básicamente poliomielitis, que es de administración oral, pero también es muy importante que se administre en los bebés la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus causa más o menos el 50% de los cuadros de diarrea en el verano. Entonces, una manera de proteger muy bien a los bebés es administrarle la vacuna de rotavirus, que se administre exactamente igual que la de polio, a los dos, cuatro y seis meses. Entonces, luego también habría que pensar en la pentavalente acelular, se llama acelular porque pues no tiene células, que son básicamente el toxoide tetánico, el toxoide contra la diftera. Toxoide quiere decir una toxina que modificamos. Ya no es toxina, ya no nos hace daño, pero sí nos vacuna. La hepatitis B, que es más o menos frecuente y es una enfermedad pues severa. Y hemófilus influenza, fíjate qué nombres, ¿verdad? Este, lo tienen. Esta es una bacteria, pero da un cuadro como de influenza el del virus, por eso se llama. Y se llama hemófilus porque es amigo de la sangre, le gustan las células rojas de nuestra, del fluido sanguíneo. Entonces, ese es cinco, es pentavalente. Y hay otra que se llama trivalente. En México también en las cartillas lo van a encontrar como SRP, que es sarampión, rubiola y paperas. De hecho, rubiola es el sarampión alemán. Entonces, te protege contra esas tres, que eran como las enfermedades. De cajón, ¿no? De cajón, de los chamacos. Claro, que antes los llevabas con la vecina. Oye, ya le dio a Chuchito. Ahí lo llevabas para que le diera, porque pues le tenía que dar. Si no, mejor que le dé ahorita, que le dé después. Ahora ya no les tiene que dar, hay que vacunarlos. Esa de SRP se administra a los 12 meses y, o sea, al año, y debe de haber un refuerzo a los 72 meses. Y es muy importante en las niñas, porque en México solo están las niñas, ya realmente deberíamos vacunar niñas y niños, la del virus del papiloma humano, que se debe de administrar en las niñas de 11 años o quinto de primaria, que es normalmente, o sea, a los 11 años uno está en quinto de primaria. Esta es una vacuna muy importante porque ya también lo hemos hablado aquí, pero se los recuerdo, países con tasas de vacunación prácticamente universales, todos los niños han sido vacunados, reitero, niños y niñas, el cáncer cérvico-uterino ha descendido 70%. Entonces, pues, es una vacuna... Muy importante, ¿no? O súper importante. Pero a la hora que estaba yo viendo cuáles eran las normas mexicanas, me encontré que para usted, que es muy joven, también hay una vacuna, una cartilla de vacunación, y aparte de la influenza, que seguramente ya te la pusiste, si alguna vez no te pusieron la vacuna de sarampiona y rubiola, deberías de revacunarte, Ricardo. Ah, mira, qué interesante. Claro. Y lo que a mí más me sorprendió es que también te debes de estar revacunando contra dosferina difteria. Antes ibas y te las ponían por separado, ahora te las ponen juntas porque los dos son toxoides, vuelvo a decir, la toxina la modifican y le ponen toxoide, parecido a la toxina. Entonces, hay también una cartilla de vacunación para gente entre 25 y 50 años. Y para los de la tercera edad, hay una cartilla de vacunación que incluye también toxoideina difteria y influenza estacional. Ahora hay que agregarle COVID y yo diría la de herpes zoster, que ya se empezó a distribuir en México y que conforme uno envejece, la probabilidad de que le dé herpes zoster crece, porque en antaño tampoco había vacuna para la varicela y ya hemos hablado de eso. Quien le dio varicela tiene el riesgo de padecer herpes zoster porque ahí se queda el virus, dicen los médicos, en estado latente. O sea, por ahí anda el virus esperando una oportunidad. Entonces, fíjate, para todos los grupos de edad tenemos una cartilla, un referente, lo pueden buscar en la página oficial de la Secretaría de Salud, búsquenlo como en www.gov.mx y ahí van a ver si ponen en el buscador cartilla de vacunación, va a aparecer y ahí les va a decir que se tienen que aplicar y la pueden imprimir y además les va a salir cosas sobre nutrición y ejercicio. Está muy bien hecha esa página, hay que reconocerlo, y muy completa. Entonces, pues... Ahí está la recomendación. Antes de que empiecen a crecer estas enfermedades, el rotavirus que siempre produce muchos cuadros diarreicos en los bebés, pues hay que protegerlos, ¿no? De la manera más fácil. Así es. Bueno, pues esto me recuerda a esa frase, siempre hay una segunda oportunidad, Doc, ¿no? Si no se vacunó en su momento, pues ahí está la oportunidad, ¿no? Sin duda alguna. Y para que vean, para los que todavía tienen dudas de las vacunas, hay una noticia excelente de una fundación que todo el mundo hablaron en la pandemia, ese Bill Gates debe de estar, él fue el que inventó la vacuna y en fin, llegaban muchas de esas cosas, ¿te acordarás? Sí, claro. Bueno, no, no es que Bill Gates fuera brujo, él ha trabajado a través de la fundación Melinda y Bill Gates en vacunas, parte de lo que ha dado. La otra cosa que puso un reto y que ahí va es hacer un baño por 10 dólares. Exacto. ¿No? Esa fue una gran iniciativa y hubo muchas propuestas. Regresemos a las vacunas. En 2021 se murió, hubo 247 millones, 247 millones de casos de malaria, de paludismo, de los cuales se murieron 600 mil personas. Es una barbaridad. Y lo que te voy a decir es peor, el 90% de los que murieron eran niños menores de 5 años. O sea, es una tragedia en toda el África subsahariana, el África, ya no se puede decir, ¿verdad? Como antes, ¿qué será? No sé, el África negra se le decía antes, ¿no? No el Magreb, el norte de África. Bueno, se probó, se estuvo probando ya después de la pandemia una nueva vacuna y ya fue aprobado, el estudio pasó porque ofrece una protección muy alta. Se hizo en tres países de África, la prueba en Ghana, Kenia y Malagüe, aplicándosela a dos millones de niños. y el número de muertes descendió 13%. Me van a decir, es muy poquito, pero antes te ibas a morir, ahora te pones la vacuna y tienes menos riesgo de morir. Era un poco como pasó con el COVID, ¿no? Tú te ponías la vacuna, te iba a dar COVID, pero la probabilidad de que fueras al hospital y te murieses bajaba una brutalidad, ¿no? No te prevenía de padecer la enfermedad. Bueno, si esta vacuna tiene éxito, es muy importante porque sería una vacuna contra un parásito, contra un cel, un ser unicelular que tiene una sola célula. Así es el agente causal de la malaria, se llama plasmodium. Si quieres, luego podemos hablarla. A mí me parece que es una noticia que va a cambiar el panorama. Si logramos que abatirla, que la gente muera de paludismo, pues es una cosa, un logro muy importante para la medicina porque, reitero, sería contra una enfermedad parasitaria. Ah, pues qué interesante, Doc. Gracias por traer estas reflexiones y estos artículos aquí al programa y pues nos vemos la próxima semana. Como siempre, un placer, Doc. Muchísimas gracias. Muy buen día, Ricardo, a ti y a todos. Le mando un gran abrazo.